El Vida de la Chica Absurde 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 Juraste no volverlo Ahora regresas a mí Tu orgullo ya lo perdí No te quiero ver Ya dejé de amar No te quiero ver Con todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Adiós amor Yo no te quiero ver Lásgate Pero llévate esta Esta cumbia Los copas en vivo Para ti mi amor Con esa vez No te quiero ver Ya dejé de amar No te quiero ver Todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós amor Y no regreses Saltando 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 Y con todo el cariño del mundo Para nuestros grandes amigos de cabanillas Cabana Y cabanilla jä caña Chébrele Levanta la mano arriba Arrima la mano Sube la mano Sube la mano Sube la mano Para arriba Sube la mano Sube la mano Sube la mano Abra arriba Gracias DAÍN NES Itudios ¡A un dos mil en vivo! ¡Mómate, cómete! ¡Ay, qué rico! ¡Mómate, cómete! ¡Ay, qué rico! ¡Y juntos! ¡Je, je, 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 je! ¡Soco más para ti, mi amor!